Los diputados de Durango se preparan para gozar del periodo vacacional del verano que inicia el próximo 19 de julio. El participar desde luego en mi partido, todas las tareas que nos está encargando, las tareas que estamos haciendo desde el Congreso del Estado, estamos en mucha comunicación con nuestro partido de Morena, ya terminando prácticamente el periodo de esta legislatura, ya estamos por iniciar la siguiente, saben que nosotros salimos de vacaciones el día 19 en el Congreso, sin embargo vamos a estar algunos trabajando ahí para terminar todo lo que tenemos pendiente en las iniciativas para poder tener alguna extraordinaria y poder sacarlo. Ya practiqué yo con mi Presidenta Lulú, hemos estado en contacto para terminar ya este proceso en el tema legislativo y prepararnos para iniciar el siguiente. Ustedes son quienes están más enterados de todo el trabajo que hemos hecho en el Congreso del Estado. La Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Sandra Maya, aseguró que habrá sesiones extraordinarias para desahogar iniciativas pendientes. De la mano del partido, pues las tareas que nos han encargado, iniciamos con estos foros tan importantes para nosotros los diputados que estamos ahorita en la legislatura, es importante que la gente conozca estas reformas, el que pueda estar presente ahí, el que pueda capacitarse, para que ellos también a su vez nos ayuden con otras personas en sus municipios, en sus localidades y que puedan conocer a fondo todas estas iniciativas que van a presentar pronto nuestra próxima Presidenta Claudia Sheinbaum y las que están ya presentadas para que puedan ser una realidad pronto. Yo he platicado con la Presidenta Lulú y bien pudieran ser una realidad las reformas sin necesidad de tener estos foros, pero yo creo que lo más importante es que la gente sepa, que la gente esté enterada de lo que estamos haciendo y que Morena siempre ve por el bienestar de los demás. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercadortado.